who do you, who do you, when will he soon come from the world the one and the two who have left it you can speak Got, pero Got se queda Encima corto Literalmente Senku Rifó, pero rifó De una manera bestilísima, bueno 10 de 10 La verdad, bueno, el capítulo pues nos cuenta De que, bueno, empieza con lo de que Que Ibarra Pues se pone a perseguir a A Senku Bueno, se cuenta que Senku está vivo y dice ¿Cómo? Aquí nos explica como Senku está vivo En la cual están diciendo que como puede sobrevivir Ya que sabían que el general Iba a irse al medio Con todo esto a activarlo, a lo cual Pues Kron le cuenta como hacerlo El radio, el rango y todo lo que Podrían hacer para emitir la petrificación Bueno, pues lo que decía hacer Senku Es medir El tiempo más o menos Porque si se adelanta, está diciendo Si mete el dedo, si va a quedar El dedo ahí, no se va a petrificar Pero claro, después se iba A caer Por la humedad Si lo lanzaba muy pronto Se petrificaría de nuevo Pero si tardaba No le iba a dar tiempo a lanzarlo Y iba a ser peor Y se iba a petrificar Así que pues al final Lo que decía hacer Es calcular con el mínimo tiempo que tiene Lo que tarda en llegar El tiempo y todo Y en la capacidad Y el amplio de movimiento Con el tiempo Lo calcula para hacerlo Así que lo que decide hacer al final Es pues Medirlo El tiempo justo Pero justo, justo Y todos confían en Senku Al final acaba lanzando Y se acaba petrificando Senku Pero Le cae justo el frasco Y se acaba Despetrificando Gracias a Dios Así que nada De ahí lo planea todo Organiza lo de La radio Luego lo de Que iba a sacar la piedra Pero no podía Lo intento hacer todo Lo de la piedra No consigue O sea Lo de conseguir Conseguir el repetrificador No consigue Pero bueno El resto Si lo hace bien Así que nada Llega el momento En el que va a atacar Se queda rayado Y todo esto Lo que hemos dicho Que casi se le activa Pero no Sigo mal gente Y lo que he decidido hacer Es Bueno Engañar más o menos A Ibarra Que lo acaba logrando Más o menos Porque todo va Según como había planeado A Senku A lo cual Va Va a atacarle Te comienes atacarle Porque primero Va a usar el labo La acaba aplastando Acaba cogiéndole a esto Después la acaba pinchando A Senku Ibarra Acaba escapando Pero en verdad No oscaba Porque yo no había pensado Algo Llevarle al valle De los lamentos En la cual Estaba comunicando algo Parece ser que Senku en el camino Había lanzado Un revividor A Alguien Si A alguien Parece ser O sea que Senku Como decía Ibarra Estás corriendo No se que No 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 Senku no corría Senku tenía planeado algo Y en este caso Era Revivir a Ruizui En el cual Le acaba ayudando Para mover el drone Así que Lo que decía hacer Es Comunicarle Donde se viene Colocar y tal Como si fuera Al principio Del capítulo 5 O 6 De la temporada Que vimos que Ibarra A robarlo Pues igual Lo acaba lanzando Ibarra Lo acaba cogiendo Nisui Con el drone Ya es un 2 para 1 Pero se da cuenta De esto Ibarra Y la acaba cogiendo Aún así Están combatiendo En tira y afloja Pues lo que decía Hacer Ibarra Es Pues confiarse De que Van a ganarla Al final No Activa Senku El radiopetrificador Con los segundos Calculándolo Pero Ibarra Lo rebota Para Para Senku Y para Iisui Iisui Lo que decía Hacer es Lanzarse a por él Pero ¿Por qué? ¿Por qué se lanza? O bueno Básicamente se lanza Porque se la quería Redevolver El Radiopetrificador Así que La gana de nuevo Senku Se la acaba lanzando A Ibarra Y ahora si Ibarra Acá siendo congelada Como diciendo No no sé qué Los malditos Son más tontos Al final No 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 Al final Senku 10.000 IQ Acabó ganando Lo acabó petrificando Y se acabó Esta guerra Contra el reino petrificador Ganó el reino científico Así que nada Bueno Senku aquí de repente Nos mete una parte Melancólica En la cual Senku dice Joder otra vez Estoy solo No sé qué Y justo le escriben De la isla Del reino científico En la cual Aquí dicen Senku está todo bien No sé qué A cual Senku dice Estaba bien No estoy solo Esta vez ya no estoy solo Y obviamente tenía El resto En la otra isla Pero bueno Toca Toca Volver a conseguir Materiales Para el rayo Para el Para el revivir A las personas A los petrificados Así que Pues bueno Vamos a por ello Básicamente En Sokira Senku Pues le toca Volver a A chambear Por viejísimo Quinta vez La verdad Estuvo genial Combate Me encantó Me encantó O sea Fue un Literalmente Un duelo De cabecillas De inteligencia Y al final Se lo acabó llevando Senku Es que bestialísimo Bestialísimo Así que bueno Vamos a ver Que nos depara El capítulo Número 20 Ya el capítulo Número 10 Si no fue la memoria O 9 9, 9, 9 Estaba bien 9 De esta Tercera temporada Así que Vamos a ver Que nos depara Capítulo 9, 9 Alias 20 Primer sueño First dream Senku Finalmente gana La batalla general Contre vara En una batalla Tridimensional Cuando usa Usando el dron Inmediatamente Despierta a Chrome Bien pensado Con el líquido De resurrección Y revive A los demás amigos Uno tras otro Gindo Que resuelto Gravemente herido Durante la infiltración Y Kohaku Que se había convertido En piedra junto a él Se despiertan sanos Sanos y salvos Y se encuentran Con Senku Mientras tanto Senku y sus amigos Que están en contacto Con Yuri En el reino científico Por radios De repente Se corta Y recibe un mensaje Impactante Hostia Y esto me lo spoilearon Preparaos Porque Vienen Sorpresitas Con ese mensaje Pero me lo spoilearon Me lo spoilearon La semana pasada Pero Agradecido Con ese hype Con ese spoileo Bueno pues aquí Está Ruizui Y Senku Ya está en el barco Parece que algo ha pasado Vemos que están Reviviendo a Chrome Se acaba de ser Primer en revivir Vemos aquí A Ukyo también Imagina que estaban Buscando al resto De los que han quedado Petrificados en el mar Y veremos Que en el estrés Así que vamos a ver Como se llama el capítulo Para empezar Lo primero de todo Que me puto Me encanta Lo digo ya Como siempre Así que venga Vamos con ello A ver El capítulo número Veinte El nueve Se va a llamar ¿Cómo la escumación Tadito? ¿Cómo la aventura Como la tío? Eh First dream Primer sueño Vale Pues poco más que decir Gente Vamos Con lo que importa Ahora sí Así que Su otro avance Lo comentábamos Son cuarenta segundos Y veremos Que nos traen Para el capítulo De mañana jueves Para el futuro Del reino científico Así que vale Disputadlo Comentamos Si no lo hacemos Con el capítulo Porque yo YPF Tres ¿Qué pasa? No lo hacemos ¿Cómo la useless Joder, hace tiempo que no escuchaba a Senku en un avance, pero literalmente, creo que una temporada y media, creo que no escuchaba a Senku en un avance, creo, eh Bueno, van a hablar Senku y Disui en un avance, así que nada mal, nice, piola Así que venga, vamos a ver, bueno, vamos a empezar aquí a Senku, pues imagino que está con alguien forzando el puño, no sé quién es, imagino que es Krom Lodos celebrándolo Imagino que se ha contado lo que tienen que hacer ahora adelante Mientras vemos que no recuerdo todos petrificados, en el caso de un seki a Disui, siendo petrificado Vale Eh, bueno, imagino que solo recuerdo el pasado de Disui, que no sé para qué, si creo que en Nova ya te lo metieron, pero bueno Eh, bueno, vemos aquí a Disui como está siendo petrificado, Senku va a dar de comer, parece ser a alguien, no sabemos a quién Vemos que aquí están abaricando con las propietas y todo ya, laburando más elixir de vida A pesar de estas que están dos petrificados, vale Y bueno, eso va a ser la misión ahora de este capítulo de Senku Revivir a todos, otra vez Así que bueno, vemos aquí de repente la luna y tal Y Senku como emocionadísimo, uff, nada amigo Se me puso el alma re durísima Vale, pues venga, vamos a ver qué Qué nos depara el capítulo Espérate, eh, joder, me quedan pagados, lo siento, es que escucha Senku me emociona, vale, perdón Al final tu plan, eh, así a lo random, a lo loco, ha funcionado, Disui De verdad, nunca vas a, o sea, siempre haces como locuras así, para así decirlo Es la segunda vez que me petrifico y he sido la segunda persona que he sido petrificado por primera vez Y no miento, es la tercera vez, de verdad, es la tercera vez que Risui ha sido petrificado y ha sido revivido ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ese es el nombre de los que queremos! ¡Pase a lo largo de la historia, Yao! ¡Eso es el nombre que ha revivido más veces en la historia! ¡Ah! ¿Y ahora? Eso dices, ¿ahora? Ah, sí, es el que te voy a decir No, no importa lo que hagamos Es que no importa lo que hagamos Es hora de revivir al resto. En el próximo capítulo de Doctor Stone, First Dream. Todo lo que esperaba. No nos lo perdamos, gente. Puntuales. Un poco más que decir. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Ale. Hasta la próxima.